Bueno, hoy vamos a hacer un video donde aprenderemos a hacer la manga de la camisa para hombre. Recuerdan que el video anterior les enseñé a hacer el básico, el 1 y el 2 para camisa de caballero. Habíamos quedado que les iba a enseñar a cortar y confeccionar, pero la idea es que aprendamos bien. Primero aprender a hacer la manga básica, entonces hoy les voy a enseñar eso, ya para el próximo ya les enseñaré cómo cortar y confeccionar también la camisa básica. Igual la camisa como la blusa para dama tiene muchos diseños, entonces lo que vamos a aprender primero son todos los básicos. Ya de ahí depende el diseño, la moda que se esté usando o la moda que ustedes quieran, ahí ya vamos aprendiendo poco a poco. Vamos a hacer la manga, vamos a hacer para el básico 1 y para el básico 2. Vamos a tomar primero, vamos a hacer una línea de la esquina del hombro a donde termina la sisa en ambos básicos, tanto delantero como posterior. Esa medida la llamamos boca manga. Ahora vamos a medir cuánto nos da de este lado a este. A mi me da 21 centímetros, entonces esto lo vamos a anotar. Vamos a medir la misma boca manga en la parte de la espalda. Me da 24 centímetros, ahora esos 24 centímetros, los vamos a sumar con los 21 de la manga delantera y me da 45 centímetros. Vamos a hacer un cuadro o un rectángulo, vamos a coger el papel, lo vamos a doblar en mitad porque les voy a trabajar la media de manga. Si, ahora vamos a medir, sumando las dos medidas de boca manga me dio 45 centímetros. Estos 45 centímetros los vamos a dividir en 2 y los vamos a marcar por el vertical, o sea que los 45 me darían 22,5. Entonces como estamos trabajando el papel doblado, vamos a marcar solamente la mitad y vamos a marcar el largo del brazo en la talla M que fue la que les enseñe. El largo del brazo o de manga nos da 61 centímetros. Este lo vamos a marcar completo por el lado horizontal. Vamos a marcar. 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 Ahí nos queda ya el rectángulo. Ahora si en la parte de acá vamos a marcar la altura de copa, en la talla M son 11 centímetros. Vamos a marcar. Marcar 2 centímetros. Perdón. Antes de eso vamos a hacer una línea de este punto hasta esta esquina. Bien. Ahora si vamos a medir esta línea en mitad. Luego esta la dividimos también en mitad. igual esta. Mejor dicho esta línea la dividimos en 4. Ahora si entramos 2 centímetros. Ahora si entramos 2 centímetros. En la del centro vamos a subir 1 centímetros. Ahora si vamos a unir desde estos 2 que entramos vamos a unir con una curva hasta este punto. Bueno y ustedes con regla pues la hacen más derechita porque a mi no me salió como tan derecha. Y en la parte del puño como estamos cortando doble. Entonces de ancho de puño tengo 22 en la talla M se lo dividimos en 2 nos quedarían de 11 centímetros. Los marcamos acá y llevamos con una línea hasta arriba. Ahora si cortamos. Y así nos queda el básico número 1. Para camisa de hombre. Vamos a hacer el básico número 2. Es muy sencillo. Lo vamos a hacer en el mismo porque solamente recuerden que en el básico número 2. En el hombro sacamos 2 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es en esta. Los 2 centímetros que sacamos de hombro. Se los vamos a reducir a la manga. Para que no nos quede muy ancha ni muy larga. Vamos a trabajarlo así doble también. Bueno 2 centímetros los bajamos los mismos que entramos en el que sacamos en el hombro. Esos 2 centímetros los vamos a llevar hasta esta parte. Con una media curvita. Y el segundo molde del básico número 2 nos queda así de esta manera. Recuerden que este molde también es un básico. De acuerdo a la camisa que vayamos a hacer así mismo hay que hacer otros asentamientos. Si ya es manga larga hay que reducirlo del puño pues ya más adelante estaremos viendo eso. Por ahorita pues se les quería enseñar. Recuerden que este es el básico número 1 y el número 2. Espero que me hayan entendido. Que les haya gustado y no olviden suscribirse. Y compartir para que otras personas puedan aprender. En la parte de abajo les dejo el link del molde básico de camisa para hombro. ¡Gracias!